Para el calentamiento vamos a hacer good mornings. Luego vamos a tomar la línea, nos la vamos a poner arriba de las rodillas y vamos a hacer abducciones respectivamente de cada lado. Puedes empezar del lado derecho o del lado izquierdo. Para la rutina vamos a hacer los siguientes ejercicios, vamos a hacer glute brinches a abducción, esta es una combinación de dos ejercicios, glute brinches a abducción, glute brinches a abducción. Siguiente ejercicio, patadas de burro. Vamos a hacer glute brinches a abducción, nos vamos a quedar prácticas en la posición de glute brinches. Contrayendo los brinches lo más posible. Tercer ejercicio, patadas de burro. Puedes iniciar del lado derecho. Siguiente ejercicio, patadas de burro. En fin,führar en la posición de la unidad. La solía es nadar en el nivel de la unidad. La solía es el objetivo de la unidad. Siguiente ejercicio, patadas de burro. Y por último, esfuerzo. Siguiente ejercicio, patadas de burro. Squat hold o esfuerzo. Squat stuffs knee. Quisito ejercicio. Espacio y espantador. Discurar a lainder.